Internet Azul Melgar presenta la noticia del momento. El equipo de Melgar Noticias hace presencia aquí en Aguila Alta, en la cabecera del municipio de Melgar Tolima, a petición de la comunidad, sobre todo en esta vez de una persona de la tercera edad que tiene una queja contra Celsia sobre, al parecer, el abuso que está cometiendo con él. Veamos la noticia. El equipo de Melgar Noticias hace presencia aquí en Aguila Alta, donde tenemos una persona de la tercera edad que tiene una queja contra Celsia. Vamos a escucharlos de qué se trata. ¿Cómo es su nombre? Cuéntenos qué es la queja que tiene. Luis Eduardo Vizcaya. Cuéntenos qué es lo que ha pasado con el recibo. El recibo vinieron y me quitaron el contador de la casa, la pusieron en un poste y me cortaron la luz, porque cómo iba a pagar yo 625 sin tener unos abstencionados ni poco trabajo me dan. Entonces, por la edad no me dan trabajo. Y fui, aboné 250 mil y sigue la deuda lo mismo. En ese momento vemos el recibo que está por 610 mil pesos. ¿Cuánto le dijeron a usted que valía haberle corrido el trabajo que le hicieron? 625 mil pesos. O sea, valió 625 mil. Usted me decía, este micrófono que se ha conseguido prestado por ahí, 250 mil y fue y los abonó, pero en ese momento vemos en el recibo que sigue por 610 mil. O sea que no está reflejado el abono que le hicieron. Sí, eso no. Yo fui y aboné 250 mil. Ahorita me dijeron que abonara 80 y que pagara cotas de 20 mil y fuera del servicio. O sea, en ese momento, ¿cuánto lleva sin luz usted? Cuatro meses. ¿Con quién vive acá ustedes? Yo vivo aquí con una familia. Tenemos cuatro personas. Bueno, hay niños y todo por lo que estoy viendo. Sí, apenas una sola persona mayor de edad. O sea que en ese momento estamos en el campo, de noche es peligroso porque los animales y todo acá pueden ser, porque ha sucedido ya en cuestiones como nos contaban por ahí en la cabecera de Kunday, que un niño perdió una pierna también porque una serpiente lo mordió. ¿Y me cortaron la luz? Cuatro meses sin luz. Hace el llamado nuevamente para que Celsi haga presencia en la casa del señor Luis Vizcaya y le solucionen este problema de inmediato. El internet que llega, donde otros no llegan, ya está en Melgarro. Internet azul, banda ancha, marcando la diferencia. Visítenos en la calle Octava, número 2525, Barrio Centro, en Melgarro. Melgarro Noticias, te informa Paz.